Y bien, y continúa la lucha de las 250 mujeres chumbivilcanas que fueron esterilizadas sin su consentimiento, ellas aún buscan justicia, vean. Las 250 mujeres que aseguran haber sido esterilizadas sin su consentimiento en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, siguen luchando para que los responsables de ese proceso sean sancionados. Lamentablemente nos hemos quedado sorprendidos porque en este año se ha archivado dos veces ya. El día 28 de julio nos ha sorprendido también con el archivamiento. Ahora para diciembre, como nosotros estábamos esperando, vamos a pasar Navidad con buenas noticias, pero lamentablemente nos ha dado una información para todas las mujeres afectadas de esterilizadas a nivel nacional. Que el 8 de diciembre se archivó de nuevo con la doctora. La doctora es lo que está asumiendo fiscal Marcelita Gutiérrez como fiscal de esta investigación. Entonces no se puede archivar, recién en julio, el archivamiento hemos pedido para que no se archive y ahora de nuevo. ¿Y cuántas personas afectadas solo en Chumbivilcas? 250 mujeres afectadas de esterilizaciones forzadas. Inés Condori Anaya, presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas, sostuvo que este año hubo dos intentos de archivar las denuncias por delitos de lesa humanidad y que deben incluir al expresidente Alberto Fujimori. Ellos están diciendo que lesa humanidad no puede asumir el expresidente Fujimori porque no hay responsabilidades, no hay investigaciones, pero no han venido a investigar a los provincias altas también, no están bien informados todavía en otras provincias y cómo lo pueden archivar sin ninguna investigación que lo han realizado todavía porque en Lima es nuestro caso y los demás provincias. No podemos ir a Lima a nuestros casos, ni siquiera vienen a investigar, ¿no? Entonces eso nos lamenta a todas las mujeres a nivel nacional que estamos en este víctima de esterilización forzada, entonces no vamos a quedar siempre en un pronunciamiento como Chumivilcas y ya estamos entregando a toda la prensa y agradecemos a la prensa que está junto con nosotros en nombre de las mujeres.